San Bernardo dice no al bullying es una campaña de la Corporación Municipal de San Bernardo que busca concientizar sobre esta problemática que afecta a todos los niveles de enseñanza y en distintos ámbitos de la vida. La actividad que se realizó en el Liceo Fidel Pinochet de nuestra comuna puso de manifiesto que la capital provincial quiere erradicar estas prácticas tanto en colegios como en centros de salud y jardines infantiles. Nora Cuevas, alcaldesa de San Bernardo, nos cuenta cómo nace esta iniciativa. Mira, esto fue motivado, como lo dije, por la cuenta pública de la Ceremia de Educación Bárbara Soto quien hace de su cuenta pública un llamado a trabajar este tema. A mí me llegó en el alma. Creo que uno no puede restarse cuando los temas son vigentes pero no los tienes en la concentración de tus problemas vitales. Sentí que era así y quise hacerlo realidad con este primer encuentro porque nosotros tenemos que entender de que no es sensibilizar solamente con la presencia de los papás de Katy, por ejemplo, sino que simplemente decirles que si ellos son capaces de luchar a pesar de haber perdido a su hija nosotros no podemos estar en estados pasivos, sino que es muy activo referente al tema. Esta jornada contó con la participación de un grupo de teatro escolar, la exposición del diputado Álvaro Cárter y una charla motivacional a cargo de la Fundación Samer quienes hicieron emocionar al público asistente a la ceremonia. Cumplimos hoy día el objetivo de motivar a los dirigentes de los sectores de padres. Pedimos dos por colegio, no todos por horario a veces pueden venir, pero ahora esta problemática de lo que pasa dentro del colegio hay que abrirse a los padres y yo creo que a los padres masivos, o sea, yo estoy pensando en 2000, 3000 padres y que a lo mejor esta jornada que vivimos hoy día la puedan ellos vivir también porque tienen que conocer qué es lo que pasa en esta sociedad ahora y cuán responsables somos. Una de las tácticas de prevención del matonaje escolar son los encargados de convivencia. El director del Liceo Bicentenario de San Bernardo nos cuenta cómo opera esta unidad en su establecimiento. Nosotros tenemos un equipo de convivencia bien cohesionado. Tenemos la suerte de que generamos instancias de mediación con nuestros estudiantes. Cada curso tiene un mediador escolar, quien nos mantiene al tanto de las situaciones de distinto tipo que se están cometiendo en nuestro establecimiento. Tenemos también una orientadora, un equipo de inspectoría en general y muy próximamente va a llegar a nuestro establecimiento una psicóloga educacional que va a ser también la encargada de poder detectar estas señales que muchas veces los profesores no estamos tan preparados para detectar, pero un psicólogo especialista sí lo está. La directora comunal de educación, Doris Azócar, invita a todos a ser parte de esta campaña. Bueno, lo más importante es hacer la invitación. Bueno, esto es un flagelo, no es algo que sea propio de San Bernardo, de todo Chile, de todos los niños del mundo. Y si no hacemos algo, vamos a seguir aumentando las tasas de suicidio de nuestros adolescentes y de nuestros pueblos. Que el respeto no se pierda. Nuestra sociedad está carente de eso, de respeto, de respetar el dolor ajeno. Y eso no puede ser, somos seres humanos. Y nos caracterizamos por la comunicación, el amor. San Bernardo dice no al bullying. San Bernardo dice no al mio. No alţo es unolaso. Gracias.